¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me creo que sientas nada por Carlos ¿Estás enamorado de él? Carlos me hace feliz ¿Sabes cuántos años hacía que no me sentía así? Claro que no sé, hace diez años Es que no lo entiendo Es por esa mujer Dice a verdad ¿Qué es lo que tienes con ella? Voy a ayudarte Verla es un alma perdida Yo puedo ayudarte Hace tiempo conocí a una mujer muy parecida Olvídala conmigo Y no conseguí ayudarla ¿Por qué vas a hacer eso? Porque te quiero Y esta vez no va a pasar lo mismo Tú me has querido más que nadie en este mundo Esta mañana le dije a Lisa Ya que nunca más podría volver a estar con ella Porque solo pienso en ti Carlos me hace ser feliz Y tú también Tú Por mí no tienes que preocuparte nunca más Alba, por favor Me marcho Ya no tengo nada Por lo que seguir aquí Ahora mismo no sé si este proyecto Es realmente tu sueño Como decías Por la última oportunidad que tienes Para recuperar a Carlos Que no me case con Lisa por interés ¿Por qué te casaste? Porque la querías Ella es Perla La nueva ciudad ¿Quieres un café de huevos? Eres una falsante Una egoísta Que solo piensa en sí misma ¿En mí? ¿Que solo pienso en mí? Todo esto, todo Lo estoy diciendo por ti Es lo que me gusta Lidia, espera Siento todo lo que te he dicho Aquí te perdí una vez Por favor, espera No volverá a pasar Tú lo dijiste, ¿no? Ya no somos los chicos de aquella estación de ti Es evidente que oculta algo Yo no oculto nada, por favor Estuvo conmigo ¿Qué intenté traerlo con todas mis frutas, Carlos? No puedo La quiero La quiero demasiado Solamente hay una cosa que no ha cambiado en nada Sigo queriendo lo mejor para ti Siempre vas a poder contar conmigo ¿Confías en mí? ¿Sabes que sí? Y entonces, cuenta, nunca acabaremos con todo esto Y recuperaremos a Eva Te lo juro Francisco Tú has sido la mujer de mi vida Francisco Prométeme que volveremos a vernos ¿Cómo? No 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 No